Te di mi rosa primera Y tú que me diste a mí La flor que está en mis ojeras De hacerme tanto Sufrir De mi parte los cuidó De quien estaba la ansiedad De la tuya hermina agua Que ya le sobró a tu mamá y el gato Cuchillo Cuchillito De agonía Por Cristo No me amasalle Cuando esté llanto de ramos Acuérdate de aquel día En que te encontré en la calle Igual que un perro sin amor ¿Cómo puede ser que olvide Lo que te di a manos llenas? Si me lo pide Como una rosa De panas Cuchillo Cuchillito Pa' mi muerte No pida Tormentos míos Que de ello De Quedarte Diciendo a los cuatro vientos Que a mí No me deben Las luces Del firmamento Apagas Con tu Mardad Con tu Enserta De mentira Y a ver La cara Y atrever Si hasta el aire Que respira A esta mujer Se lo da y va Cuchillo Cuchillo Cuchillito Pa' mi muerte Por Cristo No me abasalle Cuando esté llanto De ramos Acuérdate De aquel día En que te encontré En la calle Igual que un perro sin amor ¿Cómo puede ser que olvide Lo que te di a manos llenar Y moriré Si me lo pide Como una rosa De pena Ay, cuchillo Cuchillo Cuchillito Pa' mi muerte No olvides Tormentos míos Que de allí Te da